La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta ¿Dónde está la comisión? Nosotros estamos actuando únicamente y exclusivamente apegados a lo que dice la convocatoria, a la convocatoria que le estoy definiendo, dice que la comisión debe de sesionar todos los días naturales de 10 a 6 de la tarde. Yo me he dado cuenta que la comisión es un fraude, que la comisión no existe, ¿por qué he venido a buscarla? Yo con mucho gusto le dejo el escrito, lo único que el notario me está certificando, primero que la comisión no existe, que no sesiona, segundo que me negaron, que no me pusieron a vista los expedientes que solicité. Que los santifique sin problema.